Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, abogados y familiares del profesor Acils y Baja Mendoza acudieron al juzgado ubicado en Santa Marisco Hotel para presentar pruebas a su favor y exigir la liberación inmediata del secretario de Finanzas. En entrevista, Angélica García Pérez, integrante de la Comisión Política de la Región de Valles Centrales, manifestó que ahora sabían que el mentor se encuentra detenido en un penal de Hermosillo, Sonora. Ante esta situación, demandó su liberación inmediata, ya que no tenía razón de ser su traslado hacia esta entidad por los delitos que se le acusaban. Lamentó que hayan acudido al juzgado y el defensor de oficios simplemente no se presentó. Acusó que a sangre y fuego el gobierno federal y estatal pretenden imponer la reforma educativa en Oaxaca, ante la cerrazón de los gobiernos federal y estatal, para iniciar una mesa de diálogo, advirtió que el magisterio oaxaqueño no dejará de movilizarse hasta obtener respuestas a sus demandas. Es mi información desde la ciudad de Oaxaca. Buenas noches.